en el año consecutivo y aleluya gracias para mí para mí a la pique por la mañana pero que planca viene especial para un día Esta estrada Vivo truco Vendiga Vendiga ¿Qué me dieron? Eso es, visto Mmm, qué brutal ¿De aire, esos truco? Ay, ¿y qué dijo? ¡Miii! Ya ahí no está enferma ¡Dentro está enferma papi! Tú tírate todo el rebu, tú lo tírate Elisabeth, hola Ay, sí, Eli ¡Alaba! Ya está ahí Venga, venga un poquísimo Salva, Vázquez ¡Jajaja! 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 Esta es Lules Torre Esperando su suculento pedazo Ya yo piqué un poquito De cuerito que me dieron ahí Pique adelante A la base La chiclana ¿Está así quedando? ¿Lo damos aquí? Sí Esperamos que sea de doble porción ¡Ahí está! 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 ¡Ay! 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 Tengo una fila aquí esperando Ahí está la hija de Amigo Sammy Ahí está Alejandro Natando Ya Ari a Lava Se le tiene un escapoderoso Me dio un perrito Dice que el PP ¡Qué ha hecho! ¡Qué ha hecho! Y ya está la hija de ¡Nita! Un momentito, para que el muchacho está allí. Lo que tienen que mover es que la voy a ir a la partida para que el muchacho se vaya. El muchacho es allí mismo. Y eso no lo da a la fila ahí, lo que ella tiene. Las mueren, esto se debe llevar. No, ella está así, pero está como el muchachito cuando se la vio. ¿De dónde viene ahora? ¿Cuánto se va a poner? Ah, sí. Ya, vamos a ponerse, ¿no? Ya, vamos a ponerse, ¿no? Ya, vamos a ponerse, ¿no? Ya, vamos a ponerse. Sí. Sí. ¿Cómo está? Bien. A того, a los hechos. Gracias. Los bendigas. Amén. Pizarro. Va para Facebook rápido, enseguida. Va ahí. Enseguida. Yes. Amén. Carlos Castro, usted va para Facebook rapidito. Miguel, no te vaya, Miguel. No te vaya. Usted va para Facebook enseguida. Ay, de al lado. Eso es. Carlos, ven acá. Carlos, tiramos un poco. Ella dice que está reduciendo. Cuando tomemos los platos, veremos si es velado o no. Baitán. Hola. A la mano. Allende. Ay, de al día. Unción y poder de ahí. Bien, bien, bien. Este día. Y luego, este es el último curso porque yo me trabajo. Trabajo. Ya, yo lo llevo. Ay. Y el unido, el unido. José, estoy con tu unida aquí. Le estoy mandando saludos. Todo el mundo va a ir por Facebook. Así que. Te estamos dando saludos. Yo te estoy digan allá. Amén. Están Pablo Castro. Su señor. Su discusión. Este es el papo. Este es el papo. Belger King Corporation. Alaba. Alaba. Está Ayazil. Está Osorio. Ya está. Saludo ahí. Yo soy. Yo soy. Ahí está. Mira aquí. Este es el nene. Está Ibeliz. Este es el esposito. Y su bebé. La certificación. Le voy a dar una foto. Y ven y le voy a dar una foto. voy voy a tirar otra la bolita Carlos Castro esperando una tremenda porción porción poderosa amén buscando la periferia nos colaremos nos colaremos nos vamos a colar nos vamos a colar ay dios mio hoy si te la nene es una pose ah se me escondió se me escondió esta Carmen su hija la margarita en la pila del reino la hija se me escondió la hija de Mateo no te escondes la hija de Mateo no te escondes no te escondes no no pero para el otro amigo te traigo mañana para que tenga un despido trabajando te voy a traer dos poderosos dos poderosos rosita vulgo con truco no quiero truco ahí está ahí está Elizabeth de nuevo ay por qué esta chiclana chiclana fernando fernando buen provecho buen provecho mira venga ahí está ahí está le tiré una foto buen provecho buen provecho está en fotos está en fotos está en fotos está en fotos Sammy es un bando poderoso chumara yo pude ir pero está atrás pero felicidades vamos ahí linda no quiero truco linda no quiero truco ahí ay chumara qué clase de plato lo estoy tomando ahí por qué yo estoy corriendo apés fabuloso alaba está alaba y no quiere para vida el truco a mí ahora 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 de el truco galina qué clase de plato y la evidencia y ya concluyendo la evidencia está aquí a la vida 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 disimulando loiga y la esposa de chino ahí bregando qué clase de plato era grande tu plato lo venga y segurada grande ese mundo el primero uno de muchos uno el quinto hay santo pero era bastante chiclana un proyecto de clara provecho para la vida vengo a moristar para acá a la vida esos platos le hice todo el silencio se acolstra que por aquí no se escucha nada y si el bus la huele y sometiéndole esos molleros de los siervos de dios de truco y así a tu comito está esperando la posición está en el exterminado con las gafas hace hace renombrar con las gafas terminado la cara es terminado de bruta con las gafas bien brutal terminé y con el terminé y hay que estar aquí la cuesta conmigo alba no va a comer otro y el plato de la servita de cumpleaños y los hijos son algo serio sabe están bregando con cuero y tú vamos a tirar la rosita vulgo aquí pero si está vivo con el truco para que ahora está limpiando el plato y rosita vulgo el hogar de frente con foto papá concentrada concentrada y tú verás la concentración con área y ahí está verdad ahí está ahí está vamos palo palomostro aquí de los lechones hui no se ha ayudado antes o me dejaba ya como está eso ahí no lo habrá claro esta gente pero nena una foto ustedes chula de no me tiré no me tiré no me tiré no hace rato salí de baldo castro preparando el equipo rame y braly los asesinos por tercer año consecutivo previene nuestro pastor hablando con los matadores el pastor ahí bregando y harine caminando que le poseía sin y así con el truco dijo que no pero vaya así dijo que no pero está con truco hace rato gustando la vuelta aquí está rodríguez y las para 1 hui pero te presta el destinaje aquí pero te clandestinaje y lo vi todo alaba y eso ahí fui grabado también ahí está la selva Heidi muy clandestinaje ahí está elizabeth bregando el pastor aquí en la zona roja es una peligrosa ahí está lana valerí bregando a nivel elizabeth elizabeth nada, ni cuerito ni nada todavía ese es Will Allie